Yo no he perdido la esperanza Desde hace mucho tiempo que me gustas mucho y más Yo te advertí que no descansaré hasta que no te consiga Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú, me gustas mucho Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Yo no he perdido la esperanza y algún día me querrás Yo no he perdido la esperanza y algún día me querrás Con toda seguridad yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr Yo te advertí que no descansaré hasta que no te consiga Yo tengo lo que a mí me gusta con toda seguridad Me gustas mucho, me gustas mucho tú, me gustas mucho Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Yo no he perdido la esperanza de que seas mi compañero Yo no he perdido la esperanza de que seas mi compañero y algún día lo serás Desde pequeña te veía, solo te quería besar Yo te advertí que no descansaré hasta que no te consiga Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú, me gustas mucho Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Yo no he perdido la esperanza de tener tu compañía Yo no he perdido la esperanza de tener tu compañía Y llevarte hasta el altar, de poder besar tus labios que me gustan mucho y más Yo te advertí que no descansaré hasta que no te consiga Yo tengo lo que a mí me gusta con toda seguridad Me gustas mucho, me gustas mucho tú, me gustas mucho Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás